...que nos acusan de privilegiados, de levantar una campaña de desprestigio, de que nosotros tergiversamos la información y que el presupuesto de miles de millones ya asignados es una burla y una miserable suma. ¿Saben cuál es realmente una burla para las familias de esfuerzo? Que esa miserable suma, como la han definido ustedes, esa miserable suma se la quitan todos los días a los trabajadores de Chile a través de sus impuestos. Esa miserable suma que la entregan las familias de esfuerzo para que ustedes hasta el momento se estén dando lujitos de élite, que quieren seguir manteniendo pidiendo más asignaciones y recursos. Y respondiéndole al señor constituyente que nos interpela, no tengo problema en ir en bus o en micro a mi región como lo hice durante toda mi enseñanza media y universitaria y como aún lo hago. No tengo problema en recorrer los campamentos y las poblaciones más desposeídas como lo he hecho toda mi vida, pero ustedes aquí presentes y que piden más recursos, ¿están dispuestos? Porque al parecer era mentira eso del amor al arte, no era tan cierto eso de la vocación. Y si están tan preocupados por la transparencia, le pido por su intermedio, señora presidenta, que se transparenten todos los gastos de esta convención. Se publiquen en la página web y se construye este proceso de cara a la ciudadanía y no en las sombras. Se lo digo con todo respeto desde mi asiento privilegiado, como joven de familia de pescadores y agricultores que estudió en escuela con número y que trabajó de los 16 años para ayudar a pagar sus estudios. Y con toda la humildad les doy un consejo, no se trata de llegar al poder, se trata de hacer el bien con el poder que obtienen. Muchas gracias.